Venga, vamos a vestirnos. No te escondas. Sí, uh, qué susto. Vamos a cruzar, dime, dime. Vamos a cruzar, cariño. Perdona, perdona. Ya estamos cerquita. Venga, venga, venga. Buenos días. Sí, oye, bueno, hemos llegado un poquito... Nada, nada. Bravo, ¿eh? Así me gusta. ¿Tú te das cuenta que han pasado siete años desde nuestro último proyecto importante? Enhorabuena, Isaías. Gracias, chicos. Muchos decían que era de los más prometedores y del que a día de hoy ya no se acuerda nadie. Me da pena, muchísima pena. Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que, esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado. Papá. Me cago en mi vida. Hola. ¿Cómo? ¿Ahora no me cago? ¿Por qué no? Y entonces aparece algo nuevo. ¿Estas las conoces? Digo, no señales a la gente. ¿Y te sientes bien? Hola. ¿Sientes que gustas? ¿Que empiezas de cero? ¿Y saías? No, es que no me escuchas. ¿No me escuchas? Te escucho. Por eso me voy a dormir, en lugar de decirte cuatro cosas. ¿Te has fijado en esa antena? Provocan jaquecas, insomnio. Está probado científicamente. ¿Todo bien, amor? Los imanes de la nevera son cancerígenos. Estoy haciendo un centro comercial en Dubái, ¿sabes? Mucha pasta ahí, ¿eh? A mí aquí me ha dado fenomenal, ¿eh? ¿Y quién me ha dicho que no se puede cambiar los 40? Claro que se puede. Solo que tienes que saber que ya estás la cara B de la cinta. Bueno, la cara B había temazos también. Buenas baladas. Buenas baladas. A saber qué dirán estos de nosotros cuando sean mayores. ¡Cara huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!